Radio Rebelde, la radio de todos. Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Ayer leí una noticia que producía la agencia TELAM que decía que el Hospital Garrahan, uno de nuestros hospitales de niños, las salas de terapia intensiva estaban abarrotadas de niños con coronavirus. La verdad, la noticia me hizo hervir la sangre. Y dije, asesino, sos un asesino. Después me miré en el espejo de mis propias acciones y dije, ¿No te parece una calificación desproporcionada, injusta? ¿No te parece algo que te pone en un lugar feo, en un lugar incorrecto desde el punto de vista político? Hice unos minutos más de silencio y dije, no, es un asesino. Porque si tenemos el hospital Garrahan, abarrotado de niños con COVID, y después nos enteramos que te mandan las vacunas y no las das. Ni siquiera convocás a la gente, como denunció, perdón, Luana Bolovich. Entonces, el PAMI le manda las vacunas y los tipos no las aplican. Y si seguir jodiendo con la presencialidad en las escuelas, y hacer de cuenta como que la vida no existiera, y tomar los números de ayer, donde tuvimos récords de muertos por el COVID, y baja cada vez más la edad de los contagiados. Números espantosos, 60.620 contagiados. Y ayer hubo 537 muertos. Es una catástrofe. Y la basura esta que tenemos como jefe de gobierno de la ciudad, sigue tomándonos el pelo a todos con absoluta irresponsabilidad. Entonces, no me equivoqué. La rueta, sos un asesino. Un asesino cruel. Un asesino perverso. Un tipo de mierda. que no merece calificar entre nosotros. Yo, miren, por primera vez no sé qué sienten ustedes, ¿eh? Pero yo empiezo a sentir muchísimo miedo. Miedo por mí, por mis afectos, por mis amigos, por mi familia, por todos. Tengo miedo. Noventa cepas brutales a la hora de contagiar, letales a la hora de matar. Siento que todo está en peligro. Siento que todo corra riesgo. Y ahí aparecen, desde el fondo de nuestro ser, lo que verdaderamente somos. Egoístas, individualistas, estúpidos, negadores, frívolos. O somos tipos, tipos, solidarios, preocupados por el destino común. Preocupados por la vida. Preocupados por los más débiles. Preocupados por lo que viene. Da la impresión que delante nuestro se desarrolla una brutal pelea entre el bien y el mal. El mal es esto. La relación a tomar las medidas que hay que tomar. Y ir a fondo, carajo. A fondo. Sin cagarse. Sin retroceder. Ir a fondo. Si tiene que haber restricciones que sean, a fondo, con todo. Y por el otro lado, los especuladores, ¿no? Los operadores de la muerte, que ahí están. En el medio brota la esperanza. Que hoy empecemos a tener la posibilidad que un laboratorio argentino dentro de un mes empiece a producir vacunas nuestras. La verdad, la verdad nos llena de alegría, nos llena de esperanza. Podría ser el comienzo del fin de la pandemia. Ahora, mientras tanto, el escenario es tan horrible. Como del oro, dantesco. Y hay que tomar parte. O te pones del lado de la vida, o te pones del lado de la muerte. No hay... No hay... No hay vueltas. Cambiando de tema... Hoy está en la etapa de Karim. Y la verdad, hay noticias que te dejan un sabor amargo. ¿No? Esas cosas que uno se queda, como dice Serrat, chupando un palo arriba de una calabaza, sin entenderlo. Juan Gravol es ahora funcionario del Papa. Lo nombraron en el Ministerio Social y Ambiental del Vaticano. Un pibe que acá jugó por el poder. Un pibe que C5N nos lo acaba de mostrar como socio de Pepín Simón. Y compañero y amigo. El tipo que coordinaba y gerenciaba la mesa judicial de Pandemo. Y que está detrás de la prisión de todos y cada uno de nosotros. Un pibe que no tiene ningún mérito. ¿Cuál es la lucha en la que estuvo alguna vez Juan Gravol? ¿En qué trinchera nos viste? Sí. ¿Qué bandera viste defender? ¿La bandera de la ex ministra de Desarrollo Social? ¿La ministra de Macri a la cual él permanentemente calificaba como una buena persona? La verdad, no entendí ese nombramiento del Papa. No lo entendí, es lo más mínimo. No lo entendí para nada. Y creo realmente que son esas cosas que le agregan tristeza a la tragedia. ¿Cuál es el mérito? Haber tenido un papá que cuando era pibe fue compañero en agrupaciones de la ultraderecha peronista, como vos de hierro. Ese es el mérito de Gravol. La verdad, me da bastante asquito esto. A quienes durante 40 años transitamos todas las tenteras, transitamos todas las luchas, todos los enfrentamientos. Hoy es ministro del Papa. Impresionante, ¿no? Él califica y descalifica compañeros y con ese dedo impotente, imprudente, impertinente que tiene, se mofa de ver qué movimiento recibe o deja de recibir ayuda. Ahora, ya te vamos a enseñar cuántos pares son trebrotas en la calle, ahí donde vos nunca descubriste a la hora de luchar, porque saliste a la luz pública siendo un forro al macrismo. No conocemos otros antecedentes de vos. Que tengan buen día.